Música Entonces Seguimos con la serie Los chicos aquí están Practicando aquí El salto en el lazo Va y Don Ricky va a brincar un su ratito Salta cuerda dice Un divertido juego ¡Uy! ¡Alexis cochino! Va y entonces ¿Quién explica? Vamos a realizar otro ¿De qué consiste? ¿Es competencia o juego? ¿Una competencia? ¡Vale! Aquí el juego consiste, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Es juego! ¡Es juego! ¡Ajá! ¡Es juego! ¡Ajá! ¡Es para divertirnos! Aquí yo voy a hacer los grupos ¡Ajá! ¡He vuelto! ¿El que queda sin no? Pues sí, el que no, no me voy a hacer ¡Ah, ok! ¡He vuelto! ¡Vaya aquí van a estar 11 vejigas de cada equipo! ¡Ajá! El que tenga más pulso El que caiga la vejiga en el guajal adentro ¿Por qué se revienta? ¡No importa! Solo que mete adentro ¡Ajá! ¡La del guajal! ¡Ah! ¡De allá se la va a tirar! O sea, la que está tirando la vejiga para acá Esa luego va a correr y va a ir El que le quede, porque si le revienta, ¿verdad? Es problema de ajá ¡Pero mira! ¡Va a correr la que tenga el bócal adentro! ¡No! ¡Otro de su equipo! ¡No la vejiga! ¡Ah! ¡Ya! ¡Está interesante! Va a ir a traer un vaso ¡Ajá! Y el que termina rápido de recorrer los vasos ¡Ese va a ganar el equipo! ¡Pero va a traer los vasos y deja su vejiga que lleva! ¡No la vejiga en el guajal! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya! ¡Si no tiene pulso, va a continuar el otro! ¡Ok! ¡Y si no cae en el guajal no va a tener que tener el vaso! ¡Si no cae en el guajal no va a quedar! ¡No va a quedar! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Va! ¡Si tiraste la vejiga y no cae en el guajal! ¡Pasa otro! ¡Pasa otro! ¡Pues sí! ¡Ajá! ¡Va! ¡Pareos son un equipo ahí! ¡Usted sabe! ¡Sólo una oportunidad tiene el que tira la vejiga! ¡Sólo una oportunidad! ¡Y sigue el otro participante! ¡Y si no tiene pulso, síganlo! ¡Y si tiene que agarrar 11 vejiga! ¡Y no tiene que agarrar más! ¡Porque todas están juntas! ¡Si se explota pero cae adentro del guajal, cuenta! ¡Cuenta! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Va! ¡Ah! ¡Si la pide juntas! ¡Por eso! ¡Pero como 11 son las que! ¡En su! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí vamos a ver! ¡Entonces! ¡Damos inicio! ¡Los equipos, Julie! ¡Usted sabe! ¡Los equipos ya los puede hacer! ¡Ronald! ¡Venga por acá! ¡Va! ¡Este! ¡Elsi! ¡Ay! ¡Elsi! ¡La están clamando! ¡Marvin! ¡Marvin! ¡Marilín! ¡Dijo! ¡Pero como con la M comenzaba! ¡Oye! ¡Mar el cuento cuántos puntos! ¡Cuántas medidas! ¡Ajá! ¡Eres una niña! ¡Uy! ¡Eres una niña! ¡Dale un beso, pues! dale un beso un beso chucas pero no va Alexi va con usted va entonces diga damos inicio con quien va Alex con quien va con nosotros a Maren entonces si porque uno grande exacto aquí va usted ok vamos pues damos inicio usted sabe vendedoras no con los guacales van a estar ahí comprando vendiendo bien a usted le va a salir a usted le va a porque es más chiquito le puede salir yo ahí usted sabe a como le beneficio usted no con los guacales no con los guacales no con los guacales yo de aquí vamos no yo porque estoy mal no 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 si la primera persona no logra tirar la gente la siente aguadita mire alexia desperdió la primera si no tiene que sacar una de las que tiene ahí porque es que este alex pues está bueno va pues sí porque la noche se nos la mojó va pues si le revienten la cara usted aguante muy alta va a estar la marina ponga una raya para que no va a pasar aquí y aquí está el sí el sí a julie con un volado hago una rayita y usted observen ahí para que nadie yo creo que aquí estoy mal sí a para que no se vaya a pasar y así y así y y y y vamos vámonos porque ya y y no y no 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 y y y y es abdomen, el que huye a grandes arrugonas ahí grandes lonjonas nosotros estamos bien lonjudos, va va pues no se va a rebajar la cabeza don Ricky para dar inicio en este divertido juego no se pierdan el siguiente video, porque en el próximo video damos inicio muy lejos, no la van a hacer llegar no llega, aquí es flotar ah, pero como ahí me están si haciendo va pues entonces continuamos con la serie y damos inicio a este divertido juego no se pierdan el próximo video